¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Llevamos juntos solo dos semanas y me parece que te conozco de siempre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedes soportarme? Te quiero. Lo que te gusta es acostarte conmigo. Sí, pero además te quiero. Lo siento. Espero que no resulte fatal. No sé cómo he podido vivir hasta ahora sin ti. Yo sí. Tocando el violonchelo y acostándote con otras de cuando en cuando. Porque para ti lo más importante es el violonchelo, ¿no? Te equivocas. Eres tú. Mira, como te pongas cursi, desaparezco. Escucha. El otro día cuando fui a la bolera, no te dije exactamente la verdad. ¿Respecto a qué? Bueno, no, no estoy casado, pero... Por favor, no me digas nada. No quiero saber nada más. Solo quería decirte algo que a mí me parece... No, no me importa. Hicimos un trato, ¿recuerdas? Sin explicaciones ni compromisos. Cuando cualquiera de los dos se canse, el otro lo acepta y adiós. María, eres muy dura para ser tan joven. Pues sí, mira. Esa es la única ventaja que tengo sobre ti, que soy más joven. Pero por eso te gusta en la cama, ¿verdad? ¿No? No. No solo por eso. Si tuviera cuarenta, no sería lo mismo. Sabía que me traerías complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones? Ninguna importante. Supongo.